La lucha está en la calle Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al ajo Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al ajo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Muy buenas, ¿de dónde habéis venido? De Miranda de Ebro, Burgo ¿Y qué tal el viaje? Pues bueno, ha sido un poco lento Porque por las circunstancias hemos parado en Burgos A recoger a unos compañeros Pero bueno, dentro de lo que cabe Ha sido un buen viaje porque venimos a reivindicar Algo justo, que creemos justo Y ahí tenemos que estar en la pelea ¿Tú crees que la solución En este momento actual Pasa por aumentar la presión en la calle Y movilizarse cada vez con un poquito más de fuerza? Por supuesto que pasa por movilizarse y pasa con más de fuerza como dices tú Porque sencillamente si no nos están acogotando de tal forma este gobierno Y todos los agentes sociales que participan con él Que no nos queda más remedio que actuar en la calle Y por muchas leyes que nos pongan Nos tendrán que detener a todos o acabar con todos nosotros Porque si no, no hay derecho a lo que están haciendo Y como CGT estaremos en la calle ¿Y qué tal el viaje? El viaje, pues hombre, lo hemos hecho un poco jodido Venir desde Huesca aquí es un poco complejo Y un día de fiesta y tal Pero bueno, la lucha merece la pena Este es el asunto ¿Tú crees que las reivindicaciones Tienen que salir más a la calle? Es decir, el nivel de protesta hay que aumentarlo O como pretende el gobierno No, no, es que nos están echando gasolina Están echando gasolina Están echando gasolina A la gente para que salgamos a la calle No nos van a dejar entrar en casa Esto que están haciendo Tiene que tener una contestación continuada Continuada, aunque no sea muy fuerte Lo más triste de todo Es que no sabemos dónde están comisiones CGT Si en los despachos o en la calle No lo sabemos, dónde están los sindicatos Y luego cuando se oyen cosas como las de Andalucía Pues al final los sindicalistas de verdad sufrimos Porque eso salpica a todos No solo a ellos Es muy triste Es muy triste que el sindicalismo se haya convertido en una élite Porque en realidad Los derechos de los trabajadores Hay sitios donde ni los sindicatos los podemos defender Hoy en día Estos van a hacer bueno a Nerón Hola Estamos aquí para defender los servicios públicos Ferroviarios y los empleos Desde hace seis meses El gobierno español había decidido El desmantelamiento de los servicios públicos ferroviarios Buenos días a todas y a todos Un fraternal saludo En nombre del sindicato ferroviario Para esta marea naranja Esta marea de ferroviarios y ferroviarias Y de ciudadanos y de ciudadanas Que hemos venido hoy a defender el ferrocarril público y social Que nos quieren robar el gobierno del Partido Popular Ya sabéis que hace tiempo que venimos denunciando Que este gobierno está intentando Y desgraciadamente consiguiendo Hacer pagar la crisis a quienes no la hemos provocado A las trabajadoras y a los trabajadores Al conjunto de la clase trabajadora Mientras el resto, los especuladores, los banqueros Se hinchan a manos llenas A nuestra costa nuevamente El ferrocarril no iba a ser ajeno a estas políticas Sabéis lo que está pasando con la educación Lo que está pasando con la sanidad Lo que está pasando con todos los servicios públicos Y también con nuestro ferrocarril público Con el ferrocarril que hemos construido Con los impuestos de los ciudadanos y las ciudadanas Y con el sudor de la frente de las ferroviarias y de los ferroviarios Buenos días a todas y todos Por un ferrocarril público y social Por eso estamos luchando desde hace años Hace muchísimos años que empezamos No empezamos ni antes de ayer Ni cuando empezó este gobierno Empezamos cuando estaban otros gobiernos Ya a defenderlo Porque la labor de destruir este ferrocarril La iniciaron otros gobiernos también No tenemos que olvidarlo Llevamos muchísimos años dando la cara Viendo muchas veces aquí Aquí a este ministerio Me he venido muchísimas veces A decir que querían vender el ferrocarril Nos tachaban de locos Nos tachaban de locos Aquí estamos CAEC está más claro Está a la vuelta de la esquina El 1 de enero Desaparece una vez más Nuestras empresas Y digo una vez más Porque ha desaparecido antes Antes estábamos en Renfe Ahora estamos en Renfe Operadora Y a DIF Nos prometieron que no iba a pasar nada Que íbamos a tener el mismo convenio Que iba a haber primordialidad Que está todo garantizado Mirad cómo estamos Mirad lo que tenemos Tenemos convenios distintos Estamos cada vez más divididos Estamos descoordinados Cada vez Cada cual defiende más sus intereses Y tener en cuenta El de todos Porque todos juntos Nos podemos salvar Por separado No La agresión más fuerte Viene ahora Ahora En estos últimos dos años Pero no han empezado Por la enfriadiz Han empezado Por los compañeros de contratas Han empezado A sacar reales decretos Para machacarles Para acabar con ellos Con todas esas empresas Que había alrededor Con los compañeros de ferrocarril Con los extintos Cremonini Que ahora son ferrosers ya Con la gente Que estaba en las contratas Ferroviarias Con Conferse Que ha desaparecido Esos también son compañeros Del sector ferroviario Y también están aquí Y también hay que defender Como uno más Porque poco a poco Nos han ido dividiendo Y haciendo creer Que somos unos distintos A otros Y somos todos lo mismo Trabajadores Del sector ferroviario En estos últimos dos años Han ido mucho más lejos Han ido poco a poco A cada uno Metiéndole un ERE Un ERTE Mermándole las condiciones laborales Las económicas Y ahora vienen a por todos ya A por todos El 1 de enero Vienen a por todos Trabajadores de Renfe Operadora Van a hacer cuatro sociedades anónimas Para venderlas Para liquidarnos O si no que vengan aquí Los que no están Los que hace un año Estaban aquí diciendo Que no lo iban a hacer Iban a estar defendiéndonos A todos también Que vengan y nos lo cuenten Cómo lo van a garantizar Cómo van a garantizar Que tenemos un solo convenio Después de lo que hemos visto Cómo van a garantizar Que tenemos permeabilidad Después de lo que hemos visto Qué trabajador de talleres Se puede pasar a ser maquinista O no lo vemos cada día Nos van a garantizar Que cuando tengamos pérdidas A partir del año que viene Porque lo están diciendo Lo dijo el presidente El otro día en el Congreso Va a haber pérdidas Durante cinco años En mercancías 80 millones de euros De pérdidas Cada puto año Cómo van a garantizar Que no va a haber despidos Que no va a haber gente A la calle Para paliar Su falta de gestión Su mala gestión Cómo lo van a garantizar ¿No van a enseñar un papelito Donde garanticen todo eso? Todo es mentira Una falsa Están vendidos Haciendo maletines Con esos seres de Andalucía Y con otras cosas que hacen ¿No? Están ahí Negociando El derecho a la huelga Ahí están sentados también Negociando el derecho a la huelga Dentro de poco No vamos a poder hacer manifestaciones Con la ley De su ciudadana En una ley De su ciudadana Al compañero ahora mismo Casi le detienen Por tirar un petardo Dentro de poco Por pasear Nos van a detener Por pasear Nos van a detener Eso es lo que está pasando Comisiones y UGT Están muy cómodos Muy cómodos Con esa ley Solamente van a poder pasear ellos Solamente van a poder pasear ellos Convocar ellos Y manifestarse ellos Los demás que nos den por el culo ¿Por qué? Porque somos alternativa Somos diferentes Y no estamos comprados Como ellos Dentro de poco Van a poder convocar Huelgas solamente ellos también Y eso es lo que está pasando Y nos están engañando Y vendiendo Por eso no están dando la cara En el ferrocarril Ni en ningún lado Están dando la cara Por eso han convocado Manifestación de cianza Después de la ley Por eso aquí dicen Que no se puede hacer nada ya Porque están vendidos Y es así de triste Pero es la verdad Nosotros vamos a seguir para adelante Tenemos huelgas día 5 Tenemos huelgas día 20 Y vamos a seguir dando la cara Todos los putos días Hasta el final Hasta que podamos Hasta que no nos quede aliento Pero no vamos a hincar la rodilla nunca Si quieren que no estemos aquí Si quieren que nos volvamos Nos tendrán que quitar del medio Estaremos Hasta el final Defenderemos nuestros derechos Hasta el final Porque nos están quitando Lo público Y nos están quitando Nuestros derechos Nos están quitando Nuestros trabajos Y hay que ser conscientes de ello No nos podemos engañar Han estado esperando A ver si el SF A ver si la CGT En el abanico de huelgas Que había convocado Se hundía Pero no estamos hundidos Cada vez estamos más fuertes Porque la razón Nos da la fuerza Y la razón La tenemos Y estamos defendiendo Nuestros derechos Y nuestro trabajo Muchas gracias compañeros y compañeras Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video